Nos lleva a uno de los sitios más bonitos de Lancagua, que se llama... Vamos a despedir el último sunset, que disfrutamos en Lancagua. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenas chicos! Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Sí, hoy ya comenzamos el día haciendo una excursión que nos lleva a uno de los sitios más bonitos de Lancagua, que se llama... Estamos en los Manglares, Mangrove. ¿Qué pasa? Que es una de las excursiones más famosas de aquí, pero si la reservamos con tour, sí que es un poco más barato, pero en el barco hay 40 personas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos cogido un barco privado para nosotros dos solos durante dos horas, en una valió 20 euros más solo, y por 70 euros estamos solos en el barco y nos vamos a hacer la excursión. Sí, al final hemos pensado que si hubiéramos ido a Nueva York, cualquier edificio alto o mirador nos hubiera costado ya quizá ese precio. Así que hemos pensado, estamos de viaje, vamos a hacerlo bien y nos vamos solos. ¿Y nos vamos de excursión? Pues chicos, vamos a coger el buat y... El buat, es que es internacional ya. Vamos a coger el barco y a funcionar. Vamos a coger el barco y a funcionar. Nos ha explicado el chico que cuando hubo el tsunami aquí en 2004, esta zona no se vio afectada porque los árboles estos de los manglares son súper fuertes. Entonces subió un montón el nivel del mar y hasta cuatro meses después no bajó porque los árboles como que protegieron esta zona. Hay ocho tipos de árboles de estos aquí, en el mundo hay 96 y en Asia tienen 41. Me parecen súper curiosos. Están como una especie de montaña de arena y es que parece que los árboles, pues que estén de pie. Mirad las raíces. Están como si estuvieran apoyando en ella. Tenemos que ceder el paso para que pase otra embarcación. Hay tráfico. Hay tráfico. ¡Ay! Bueno, hemos llegado como una especie de granja de peces. Sí, lo he dicho bien. Tienen aquí como una especie de pequeñas bolsitas con los peces y bueno, vamos a verlo. Están llamando a los mangles, ¿verdad? Están llamando a los mangles. ¡Oh, un touch! Ok, voy a verlo. ¿7 kilos? Sí, pueden ir más grande. En el lado de la cima de los 25 kilos. Nos hemos parado aquí porque es una parada obligatoria. Que yo ya sabéis, los animales en su hábitat, los peces en el mar y todo el mundo en su sitio. Que es totalmente innecesario, pero bueno, es que es parada obligatoria y nada. Lo hemos visto y ya está, nos vamos, dos minutos. El alfa es una mujer. Sí. Unas un marido. Cuando el marido muerto, él también se muerto. ¿Cuál es el marido? Sí, sí. 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 Te lo aseguro. ¿Hay unos monos en el camino? Hemos llegado aquí a una parada. Es verdad que los ves en su hábitat natural, eso sí que me gusta. Sí, pero nada, que el del barco no ha dejado aquí. Hemos pagado, no sé por qué, dos ringes. Sí, por entrar, regulan entrada. Sí, y estamos aquí cerca de unos cuantos monos, que yo ya no me he feo de nadie. Aquí los monos como perros por su casa, ¿eh? Pues ya se ha acabado la excursión, hemos hecho ya todas las paradas. Lo que a mí me ha gustado a mí es navegar por aquí, por el río, por los manglares, por el mar. Es súper guay, el paisaje es brutal. Lo otro, a ver, la cueva está bien, están en su hábitat. Lo de los peces ya hemos dicho que... Lo de las águilas ha estado guay también, viendo cómo bajan a coger comida. Y nada, nos vamos que nos lleva ya para el puerto. Hostia, qué guapo. Están llenos de nutria. Qué bonito. Son grandes villas. Bueno, creo que ha merecido la pena pagar lo que hemos pagado. Es una provincia diferente, chula, tienes contacto con la naturaleza y eso siempre es bonito. Bueno, y que el parque este es declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sí. Está guay. Mucho. No sé qué hacemos ahora. Yo tampoco. Vamos a ver qué hacemos porque hoy no lo hemos dicho, pero es nuestro último día en Langkawi. Sí, mañana por la mañana nos vamos para Guadalupur, pero hoy todavía tenemos el día entero. Y vamos a ver qué hacemos. Hemos decidido que nos vamos a ir a comer al hotel, ya que no hemos comido ningún día allí, excepto fin de año. Y vamos a estar allí, vamos a disfrutar de su cocina, estaremos en la piscina, evitaremos las horas críticas de sol y luego ya más tarde saldremos a ver el sunset y poco más chicos. La isla se va acabando. Bueno, a ver, hay muchas más actividades, pero muchas más. Son actividades ya como alquiles de motos de agua, de excursiones trekking por el monte, todo esto con guía. Y no lo vamos a hacer, eso. O no nos apetece. Y es que ahora mismo es zona calor que nos ve. Así que es verdad que podríamos ir a la playa. Pero es que hemos estado ya durante muchos días consecutivos en playa y estamos un poco... Nosotros somos más de piscina, ¿eh? Pero las playas son preciosas aquí, pero el tacto de la arena, la calor... A mí personalmente, yo soy de piscina. No sé vosotros, pero yo soy de piscina. Ahora, si me ponen una ducha en la playa, me lo pienso. Pero aquí no el caso. Y ahí la jefa poniéndose crema porque nos queda media hora de motillo. Es que estamos todo el día embadurnados en crema, pero es que es igual. Vamos, quemados. Al final, pues lo que hemos dicho. Hemos llegado al hotel. Y hoy vamos a probar la comida del hotel. Que tampoco se sale mucho del lugar, pero bueno. ¿No? ¿Y tú qué has pedido? Noodles. No, yo no están, pero he pedido noodles. Quiero probar los nachos. Hombre, los nachos son bastante diferentes a los del otro día. Hombre. Bueno, hoy merendamos pronto, ¿eh? Sí, pues, ¿ah? Bueno, vamos a pedir de postre fruta, ¿no? Hay de postre un plato de fruta por 3 euros. Bueno, pues ya veis cuál es el plan, ¿no? Cerveza en mano y el atardecer en nada, en menos de una hora. Vamos para allá. 80 las dos cervezas. Vamos a despedir el último sunset que disfrutamos en Lancauld. Ah, qué pena más grande. Cómo molan los restaurantes de por aquí la zona, ¿eh? Todos con unas pistazas increíbles. ¿Es que sí? Voy a echar mucho de ver a esto. Y yo. Hay una diferencia de gente brutal, ¿eh? Es que se ha notado mucho, ¿eh? Ya veis. Han acabado las vacaciones aquí y es que hay una calma. Hay gente, pero todo se nota que somos guiris. Pero nada que ver con los primeros días. ¿Encuentra? Salud y por muchos viajes más juntos. Y muchos viajes en general. Mucho, 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 mucho. Mucho, mucho vivir. Bueno, en general, pues me lo he pasado muy bien en Malasia. ¿Tú cómo te lo has pasado? ¿Ya no os había gustado la otra vez? Pero no recordaba la gente tan amable. Sobre todo la gente. En Tailandia, quizá, ahora, si no vas por sitios fuera de Bangkok, por ejemplo, no lo notas tanto. Pero es que aquí, fuera donde fuera, te trataba muy bien. Y no está como, ya te esperan como turista, ¿eh? Pero es que se les ve tal como son. No te quieren buscar dinero. Son personas que se les ve que te quieren ayudar por nada. Muy bien, la verdad es que está muy bien. Bueno, que hemos ido a devolver. En la moto y el chico tenía el horario de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Nos hemos presentado a las 7. Y ya no está más. Ya no está más. Y le hemos mandado un WhatsApp. Exacto. Y nos has dicho que ya mañana. Que mañana a las 9 vayamos, que ya estará. Esto, y al igual, vete a saber tú a qué hora has plegado. Ya. En fin. Ahora sí, vamos a ir a buscar un sitio para cenar. Hoy creo que vamos a comer algo de pescado, supongo. Vamos a ir cerca de la playa. Sí, donde fuimos el primer día, ¿va? ¿Para cerrar el círculo? Sí. Si va a ser, no sé si será el mismo o no, pero bueno, vamos a mirarlo. Vamos a ir a buscar un sitio para cenar. Pues esta va a ser nuestra última cena aquí en Lancaui. Creo que no hemos elegido mal. Volvemos a... Calamar, pescado. Sí. Hemos repetido un poco lo del otro día, ¿eh? Hemos cambiado las salsas. Sí. Y ese está ahí. A ver si pilla algo. Yo esta gente que hace lo espectáculo este de fuego, yo no sé cómo nos acaban de tragar la gasolina en un... Yo lo paso fatal. Yo creo que se quemaba la cara, las pestañas. Los chavales eran bonos, eran rápidos. Pero es que ya te digo, meterse ahí un trago de gasolina como si fuera aquello una cerveza... Están sumados. Es que solo lo vemos en Asia esto. Sí. En España estaría legalizado. ¿Tú ya qué has comprado? Tú no, tú. O sea, lo he comprado yo, pero es para él. Un vaso de piña, un euro. Esperamos que os haya gustado este vídeo. La verdad es que... Hasta aquí en Lancaúi. Sí. Que nos ha gustado mucho Lancaúi. Sí. Es que ahora estamos ya en plan mogli. Yo ahora ya no puedo volver a Kuala Lumpur o a mi casa. Pues bien hemos podido enseñar muchas más cosas. La verdad es que el calor en la isla ha sido bastante heavy. Y no hemos tenido que resguardar porque... No, es que no se aguantaba. Esperamos que hayáis disfrutado la isla. Que hemos intentado transmitir un poco lo que es la vida aquí. Sí. Y que gracias por estar ahí. Sí, a ver. Que la serie sigue, que la semana que viene estamos en Kuala Lumpur. Último día. Sí. Gracias por estar ahí, chicos. Chao. Chao.